Hace más de una década de aquel día, Rocío Bazán, una cantadora esteponera de 25 años, se hacía con el primer premio. Es sin duda uno de los mayores tesoros que conserva. Te podrás imaginar que Girardillo lo tengo en el mejor sitio que tengo en mi casa, en el salón de mi casa, y está sobre un mueble que tengo, que es el sitio más alto que hay en el salón, puesto que yo creo que habrá pocos trofeos como este en mi vida, y bueno, pues ganarlo, obtenerlo en aquel año, en el año 2002, que estamos hablando que han pasado ya 12 años, fue para mí algo totalmente inesperado y tener un sueño en mis manos. Han pasado 14 años desde entonces. Tiempo suficiente para hablar de evolución, una transformación de la que ella misma nos cuenta. Me sentía, bueno, una chica con poca experiencia en el flamenco en aquel entonces, porque tenía 25 años, ganando un Girardillo con esa edad, pues todavía una no tenía la trayectoria y el rodaje que yo pueda tener hoy en día. He trabajado con grandes profesionales de flamenco, grandes artistas, y todo eso ha hecho de que, aparte de que técnicamente mi voz ha cambiado muchísimo, porque yo ya canto desde otra, me voy mirando desde otros sitios, ¿no?, y soy una cantaora que he evolucionado en mi forma de pensar sobre el cante, también he evolucionado en, gracias a todos estos artistas con los que he trabajado, me han hecho ver el flamenco desde otra perspectiva, ¿no? Acaba de terminar un verano muy intenso. Entre otros, ha participado en un festival de música internacional en Rumanía, con su espectáculo Cambio de Tercio, y en Los Alpes, con Amor Brujo. Ahora está inmersa en la preparación de su primer disco. Tengo ganas de que participen muchísimos compañeros míos del mundo del flamenco, de gente joven como yo, que nos hemos encontrado en este camino, en este difícil mundo, y que por una cosa u otra me gustaría que estuvieran presentes en mi disco también. Rocío Bazán estará el próximo mes de noviembre en el Teatro Echegaray de Málaga, con su espectáculo Desde el alma hasta la boca.